La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se encuentra inmersa en la planificación de la próxima temporada de baño 2021 en las tres piscinas municipales que arrancará el 1 de julio. En cuanto a los precios, la entrada para menores de entre 5 y 14 años, los días elaborables costará 1,50 euros y para mayores a partir de los 15 años será de 2,80 euros. Los sábados, domingos y festivos, la entrada para menores tendrá un precio de 2,30 euros, mientras que para los mayores costará 3,50 euros. Con respecto al abono de la temporada completa, si es abono familiar, esto es, matrimonio e hijos menores de 5 años, tendrá un precio de 69 euros. Por cada hijo menor de 5 a 14 años se deberá abonar 9,50 euros y por cada hijo mayor de 15 años el precio será de 19,50 euros. El abono individual para la temporada completa será de 29 euros para menores y de 51 euros para mayores de 15 años en adelante. Los abonos de temporada tendrán un 50% de descuento para familias numerosas, pensionistas y discapacitados. En cuanto al abono para el mes de julio o para el mes de agosto, tendrá un coste de 40 euros. Por cada hijo menor se abonará 5,50 euros y por cada hijo mayor 11,50 euros. El abono individual para menores tendrá un precio de 17 euros, mientras que el de mayores costará 29 euros. Una vez realizado el pago a través de giglon.com, los abonados tendrán que presentar en la piscina el comprobante bancario y el DNI o libro de familia para poder acceder a las instalaciones de las piscinas de los Palacios y Villafranca, Maribáñez y El Trobal. El horario de las tres piscinas públicas serán de 12 y media de la mañana a 7 de la tarde, los días laborables, y de 12 de la mañana a 8 de la tarde, sábados, domingos y festivos.